saludos amigos y les presento otro problema en maten 2 con las blancas y dan maten 2 bueno les recuerdo que igual que los ejercicio anterior y la serie de diseño esto lo hice con aplicar en la versión 0.20 vamos a echarle un vistazo a esto un poco más de cerca lo voy a colocar aquí en full pantalla y esta es la posición a ver ojalá alguien se anime a dar a intentar resolverlo y a resolverlo y si comentan con el resultado bueno estaría muy bueno y si quisieran que apareciera otro problema por acá de maten 2 o en 3 por ejemplo dejarlos en mate 3 para luego pero bueno este es el problema entonces ojalá se animen y bueno esto como dije al principio estas piezas las diseñé usando fricat ojalá alguno de los ajedrecistas que vea esto ojalá se anime y le llame la atención fricat el diseño 3d y bueno a ellos los invito a que le echen un vistazo a mi canal la lista de reproducción pero bueno eso es todo yo voy a dejar esto hasta acá y bueno nos vemos en el próximo vídeo que va a ser con la solución saludos y hasta el próximo vídeo hasta luego 1 2 2 2 3 3 4